Los resultados de MIR revela que el 73.6% de los encuestados creen que en Nicaragua se ofrecen las libertades para que la ciudadanía piense y opine y que haga lo que considere siempre y cuando respeten las leyes y buenas costumbres de la sociedad. El índice de respeto de los derechos fundamentales en Nicaragua es 71.7%. O sea, de cada 100, 71 considera que hay un respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, que son libertad de religión, 77.7. Los nicaragüenses pueden profesar y practicar la religión que consideren más conveniente sin ningún problema, según los entrevistados. El derecho de los ciudadanos a la propiedad, 75.2. A la libertad de empresa, 73.7. Esos son números que nos están diciendo que se respetan. El 73% considera que se respeta el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional. El 71.3. Que se respeta el deber y derecho de los ciudadanos a elegir mediante voto a las autoridades. El 68.8. Derecho de los ciudadanos a expresarse libremente es respetado. Los derechos humanos de la población, 68.2. Considera que son respetados. Y 66.2. Que la libertad de expresión de los medios de comunicación es respetado. Obregón dijo que una vez pasadas las elecciones, los nicaragüenses esperan que el país se encamine. En la ruta de la paz y la estabilidad. Bueno, yo creo que las personas quieren, es una expectativa. Las personas quieren bienestar. Las personas quieren mejorar su condición económica y social. Eso es lo que quieren los nicaragüenses. Y ya están hasta aquí de esas cosas. De controversia, de conflicto. Entonces, lo que diga otro país o no lo diga, esos son sus. Pueden decir lo que quieran. Ahora, yo creo que hay que estar claro de algo. Los nicaragüenses lo que están esperando y lo que esperan es gente, partidos, grupos políticos que les den un mensaje de aliento y de decirles, mira, vamos a trabajar, vamos a hacer. Noticias 12, Darlen Tellez.